La guerra del guerrero vio al viejo y como tenía ganas de gresca sacó la espada y la puso a brillar al sol más que nada para asustar al viejo pero el viejo no se inmutó el viejo siguió durmiendo en la encina que allá donde yo soy a la encina la llaman sardón pues al pie del sardón el viejo durmiendo el caballero que venía con ganas de caña porque hay gente que busca la evidencia por naturaleza porque a lo mejor todos dentro del corazón tenemos semilla de luz y también semilla de sombra sacó el arco y la flecha, lanzó la flecha y la flecha se clavó justo en el sardón al pie de donde estaba el viejo pero el viejo no se inmutó y el guerrero que venía con ganas de caña posiblemente ordenado por otro y sin haber cuestionado lo que le mandaban se acercó con el caballo, se bajó del caballo miró al viejo, sacó la espada y dijo viejo, o me dices ahora mismo la diferencia que hay entre el cielo y el infierno o aquí mismo te mato el viejo, que era viejo, dos veces viejo arrugado, dos veces arrugado, lo pensó sonrió, bajó la mirada y dijo pasos adentro vaya, me ha tocado el tonto del culo de la armadura roja hombre a lo cual el guerrero echó la espada para atrás y fue a cortarle la cabeza y justo en aquel momento el viejo que era dos veces viejo arrugado, dos veces arrugado y sabio tres veces sabio levantó la mirada, le clavó los ojos y dijo tú, tú con esa mirada eres el infierno y es verdad aquel hombre al matar a tanta gente llevaba la muerte en el pecho y no había disfrutado de su vida por muchos bienes que tuviera en aquel momento el guerrero sintió que se tambaleaba porque a veces la debilidad es más fuerte que la fuerza y el guerrero dejó caer una lágrima el viejo viendo que estaba bien como era un viejo vaqueiro cantó una canción que decía así dedicada a toda la gente de Cataluña a la vera de un sardón un caballero ronflaba y el viejo que lo veía buenos consejos le daba caballero policía envaina la espada que está la tarde serena y clara aquello ya desarmó al guerrero dejó caer una lágrima echó las armaduras y dijo toma por culo esto me hago pescador y cruzo el puerto bajaré y dejo de joder a la gente que me dijeron que está la manera de sentirla pero a lo mejor no sí y el viejo viendo que el guerrero dejaba caer unas lágrimas y entendiendo que al fin y al cabo aquella persona de persona y era igual de buen y malo que él porque todos somos al fin y al cabo mitad bien y mal lo que tenemos que hacer es inclinar la balanza y hacia lo bueno al ver llorar al guerrero el viejo le secó las lágrimas y le dijo mira esa piedad que te hace empezar de cero eso es el cielo y el guerrero se sintió todo ancho y viendo el viejo que llegaba la cosa bien terminó su vacaillada diciéndole a la vera de un sardón un caballero lloraba y el viejo que lo veía con ternura lo abrazaba tarde tranquila y serena no llevo espada ni fuego que padir por el camino y en ello ser verdadero y como aquel vaqueiro era mitad vaqueiro mitad cordobés la vaqueirada al final es bandanga tarde tranquila y serena no llevo espada ni fuego que padir por el camino y en ello ser verdadero caballero en vaina la espada policía también que está esta historia acabada y ahora se hace el bandango esta energía que no excluye a nadie yo no digo que sea fácil después de tantos siglos sentarnos gente de distintas ideologías hablar pero vivir en una guerra perpetua sea dialéctica estructural de monedas no nos hace bien así que vamos a intentarlo coño y a decirlo y a repartirlo que la gente puede tener una mala además de lo que piense y que esto ya no puede cambiar un sistema entero gracias